Hola, ¿cómo están el día de hoy? Gracias por conectarse con nosotros en el quinto programa de Con la Luz. En esta ocasión, mi persona los va a estar acompañando y guiando en la entrevista que tenemos. Mi nombre es Vanessa Moreno y estoy acompañada con Keimer Ávila, que es investigador, es criminólogo y además es profesor de la Universidad Central de Venezuela. El tema que tenemos para exponerles el día de hoy es el de las ejecuciones extrajudiciales, pero antes de comenzar a hablar de esto, quiero invitarlos a participar en nuestro Periscope con sus preguntas, con sus opiniones, sus inquietudes, a través de la cuenta de Efecto Cocuyo, arroba Efecto Cocuyo y colocan el hashtag Con la Luz. De esta forma nosotros podemos interactuar con ustedes y responder todas sus inquietudes. Y antes de comenzar y darle la palabra a Keimer para que nos explique qué son las ejecuciones extrajudiciales, quiero recordarles que hoy se cumplen cuatro meses de que se descubrieron esos trece cuerpos en Barlovento, específicamente en el municipio Acevedo. Quiero entonces abrir paso al tema que vamos a discutir. Quiero preguntarte, Keimer, si este hecho, esta masacre de Barlovento, como se le denominó, puede considerarse una ejecución extrajudicial. Lo primero, agradecer la invitación, Vanessa. Vamos a ver cuáles son las características de las ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué es una ejecución extrajudicial? Una ejecución extrajudicial es básicamente un homicidio cometido por funcionarios de los cuerpos de seguridad, en ocasiones siguiendo instrucciones o con complicidad o al menos tolerancia por parte del Estado. Usualmente estos procedimientos son llevados fuera de todos los parámetros legales. En muchas ocasiones son organizados, planificados con entelación. Vienen antecedidos de una detención ilegal o arbitraria. Posteriormente, los familiares usualmente denuncian la desaparición de estas personas. Y, por último, aparecen unos cadáveres con heridas de armas de fuego. En otras ocasiones pueden también ser ejecutados en sus propios hogares, como se puede observar en el informe que hizo Provea con Human Rights Watch por la OLP. Y, en casi todos los casos, se trata de simular un enfrentamiento para justificar este tipo de acciones. Ok. Estas ejecuciones extrajudiciales se consideran una violación de derechos humanos. Sin embargo, es una acción, una actividad en la que incurren los cuerpos policiales. ¿Esto por qué? ¿Esto se puede considerar que es justicia? ¿Esto se puede considerar que es la misión de un funcionario policial? Y, en este caso, de Barloventa, de un funcionario militar. A ver... El tema de justicia. Pudiéramos estar discutiendo todo un curso de filosofía que es la justicia. Si lo reducimos a algo más concreto en la teoría del Estado, a partir de la Revolución Francesa, se construye el Estado de Derecho. ¿Esto qué significa? Que se separa la moral, la religión, del derecho. O sea, el Estado ya no está para... No tiene como finalidad cumplir la justicia en términos abstractos o divinos, sino la justicia en términos concretos, a través del cumplimiento de la ley. Entonces, el fin del Estado de Derecho es la implementación, el respeto de la ley, y la ley le sirve de límites en su actuación. Entonces, no podemos pretender ni permitir que el Estado y sus funcionarios se terminen comportando como la delincuencia que pretende combatir eso. Nosotros tenemos un grave problema de acceso a la información, de acceso al dato oficial, con las cifras delictivas en general. Esta dificultad de acceso se incrementa con la información sobre los homicidios. Pero cuando los victimarios son policías, esta dificultad se incrementa más aún. Esto es una particularidad de Venezuela, es un problema que tiene toda la región. Incluso los Estados Unidos tienen ese tema en el tapete. Con todo lo que es la violencia por parte de la policía, ¿qué están haciendo algunas organizaciones? Están llevando un conteo a través del seguimiento de prensa. Más del 40% de las víctimas son afrodescendientes o latinoamericanas. Si bajamos eso más al sur, podemos ver que Jamaica, Brasil y Venezuela, según una investigación que está en marcha, que la lleva a cabo el colega Ignacio Cano, que estuvo estos días por acá, ubica a estos tres países dentro de los primeros lugares en letalidad policial. Otra fuente que es un proveniente de los datos de salud, que lo hemos conversado en otras oportunidades, es el dato que viene de salud, con la categoría muertes por intervención legal. Esto es un trabajo de 2014 de Menezes, en el que evalúa a ocho países, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Perú y Venezuela. Dentro de estos países, Venezuela ocuparía el tercer lugar. El primer lugar lo ocupa Honduras, el segundo Colombia y el cuarto Brasil. ¿Qué nos arrojan? Esta última información que parece haber una relación entre los altos índices de homicidio y el número de muertes en manos de los cuerpos de seguridad del Estado. Las distintas fuentes en que coinciden en ubicarnos entre los tres primeros países con los mayores índices de letalidad policial. Estos no son cifras consolidadas, pero nos pueden dar una idea de cómo está la situación y cómo nos ubicamos en el contexto regional y continental. Por acá nos llega una pregunta de Joni Marchand. Él dice que tú, gamer, ¿cómo manejas la decisión de las iniciales, de cambiar las iniciales del OLP, que es Operación Liberación Protección al Pueblo, a Operación Liberación Humanista del Pueblo? ¿Esa H realmente va a cambiar algo, además de cambiar una cifra? Bueno, en castellano la H es muda. La H es muda. Y esto nos da pie, la pregunta de Joni, para tener en cuenta que la sigla OLP es lo de menos. La OLP primero no es una novedad. Hay antecedentes históricos de operativos desde los años 60 muy similares. Esto pueden cambiar de nombre, le pueden intercalar a H u otra letra. Lo que tenemos que hacer énfasis es en la práctica institucional y en el impacto que esto tiene. Más allá de los cambios de nombre. Claro, bueno, esta es una política de cambio de nombre, digamos, no cambia en profundidad lo que en verdad está ocurriendo. Igual, por cuestiones de tiempo, les puedo sugerir mi artículo llamado Plan Carabobo 2021, en donde hago una reflexión sobre ese particular. Que es el último plan de seguridad que ha implementado el gobierno. Por acá también tenemos una pregunta que me parece bastante interesante que contestemos. Es cómo hace la gente para denunciar esto. O sea, digamos, si es el mismo cuerpo de seguridad el que presuntamente incurre en una violación de derechos humanos, ¿a cómo denuncio? Entiendo la situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos todos. Sin embargo, no podemos dejar de hacer las denuncias. Preferiblemente no las tenemos que hacer ante el mismo organismo de seguridad que se encuentra involucrado. Yo creo que hay que apostar por el fortalecimiento institucional. Hay que acudir directamente a la dirección de derechos fundamentales del Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y paralelamente a organizaciones civiles como la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, que es la ONG especializada en esta materia. También pueden buscar a COFAVIC. Aprovea para que los apoyen en el seguimiento de estas denuncias formales. Por aquí tenemos un usuario con un arroba bastante particular que es Empanadita de Cazón. O sea, que tiene mucho sabor. Me imagino. Él dice que, bueno, que este es un excelente tema para tratar y que debería debatirse también los temas como los grupos mercenarios. Si conoces de este tipo de agrupaciones, me imagino que tienen que ver con el tema de policía que se agrupan extraoficialmente para ejecutar justicia por su propia mano, no puedes comentar. Cuando es un tema que he estudiado, se ha tratado de posicionar mucho el tema del paramilitarismo como justificación de este tipo de políticas. Lo que pudiésemos estar observando es que más bien existen grupos parapoliciales o los mismos cuerpos de seguridad del Estado que actúan del civil para hacer este tipo de trabajo sucio. Y bueno, de verdad que estoy muy agradecida por su participación el día de hoy en este tema que a veces es un poco difícil de conversar, pero me encantó mucho que ustedes estuvieran allí participando con nosotros y espero que esto haya sido de ayuda. Muchísimas gracias, Keimer, por tus opiniones y por tu análisis muy oportuno para este tema que no debe ser politizado en ningún momento porque se trata de nuestra seguridad como venezolanos. Muchísimas gracias por la invitación, Vanessa. Yo parto de la idea que los periodistas en general y los de sucesos en particular, junto a los que tenemos eventualmente oportunidad de emitir mensajes e ideas a través de los medios, tenemos una responsabilidad enorme. Por ello, tenemos que aprovechar estos espacios al máximo para tratar de ser pequeños cocuyos ante tanta oscuridad. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Con la Luz. Gracias.